Hola, mi nombre es Sebastián, estoy con mis compañeros Mateo y Santiago. Les vamos a abordar un tema muy importante que está ocurriendo actualmente, es sobre la nutrición. Les voy a compartir un dato muy interesante, que es de que México ocupa el quinto lugar en obesidad en 2022. Esto significa que más o menos se aproxima que en una década más de 35 millones de adultos van a tener obesidad. Para esto les vamos a preguntar unas cuantas preguntas a ellos. Muy bien, empezamos. ¿Los niños llevan lonches sanos a las escuelas? ¿Tu grupo, tus compañeros? Yo digo, o sea, no llevan lonches sanos a la escuela, porque principalmente llevan papas fritas, refrescos, también llevan otro tipo de cosas que no son saludables, no son sanas, entonces pues yo digo que no. ¿Los compañeros? Depende. Además de que los niños traen lonches, por ejemplo, ellos los pueden hacer o sus padres, sí depende del niño que trae o que, por ejemplo, yo puedo traer, no sé, una ensalada de huevo y otro compañero puede traer pizza. Ok, segunda pregunta. ¿El cuerpo humano se deteriora cuando no tienes una buena alimentación? Sí, porque el cuerpo humano, si no tienes una buena alimentación, puede o simplemente desnutrirse o simplemente ponerse obeso. ¿Opina lo mismo? Sí. Ok, ahora, ¿deberían las escuelas llevar un seguimiento sobre lo que consumen sus estudiantes? Yo digo que sí, porque algunos estudiantes puede ser que coman no cosas muy saludables y en exceso, entonces sí deberían de llevar un seguimiento para cuidar a los estudiantes de que coman bien. Sí, porque luego hay escuelas que, pues, claro, también es cuestión de los mismos estudiantes que llevan su comida, pero yo creo que no haría nada mal que también las escuelas también cuidaran un poco la salud de los estudiantes. Ok, ahora, ¿debería prohibirse el acceso de ciertos alimentos a la escuela? Sí. ¿Cuál? Ya que hay veces, no sé, por ahí escuché un dato, de que hay casos de que alumnos agarran a escondidas objetos indebidos que pueden traer, por ejemplo, a la escuela. Estábamos hablando de alcohol, drogas, etc. Yo opino lo mismo que mi compañero. Ok, ahora, ¿cada cuerpo es distinto? Por lo tanto, ¿la cantidad de calorías debe ser distinta? Sí, porque algunos niños, este, puede ser que tengan, o sea, digieran más rápido las calorías y digan, ah, yo ya me comí un plato, quiero más. Y otros niños solo pueden decir, con este plato yo ya lleno. Estoy de acuerdo. Ok, ahora, ¿la azúcar es algo malo para la salud o puede crear algún exceso? En exceso es mala, pero si nada más la comes pocas veces o no en exceso, no es tan mala, pero sí puede generar una adicción. Sí, por ejemplo, este es el ejemplo sobre los dulces, que pues obviamente desde chicos también se da como que, no sé, si un niño llora, ah, ten un dulce, y como que desde niños o bebés se empiezan a acostumbrar como que al dulce, y por eso es de que los niños, o sí, la mayoría de niños piden dulces que cosas saladas. Entonces, yo creo que sí genera como una adicción, ya que pues también es culpa a veces de los padres que acostumbran a sus hijos al azúcar. Seguimos en Ingenios, y en esta ocasión me encuentro con mi compañera Cosette, de tercer grado, quien nos platicará un poco sobre su proyecto de danza contemporánea. Así que, Cosette, dinos. Pues primero, bueno, hicimos un concurso de Just Dance, en donde pudimos bailar con nuestros compañeros. Algunos eligieron Waka Waka, algunos Cosposter, algunos Believer, por ejemplo, yo bailé Enemy con mi compañero Donatello, y nos divertimos mucho. ¿Qué otro tema vieron? Vimos una película donde teníamos que elegir dos personajes y escribir sus habilidades y cualidades. Oye, ¿qué película vieron? Valerina. ¿Y qué personaje escogiste? A Felicia, me gustó mucho porque se expresa y así. Ok, ¿y cuáles son las habilidades de tu personaje? Pues que es alegre, que tiene amigos y pues que baila muy bien. Ok, ¿y qué más nos puedes compartir? Pues que vimos los patrones numéricos en la danza, en Just Dance. Como por ejemplo, te decía de cuántos pasos tenías que dar a la derecha, si tenías que saltar. Ok, ok. ¿Qué otro tema te gustó de tu proyecto? También, bueno, se nos hizo muy gracioso, en Just Dance, pues, una señora llamada Doña Pancha, pues que era la maestra, pero que actuaba muy chido. ¿Y quién es tu maestra? Carla. Ok, y Doña Pancha, ¿cómo lo implementaron con el break dance o con la danza contemporánea? Ok, pues, era la recepcionista de los documentos, donde teníamos que traerle el actanecimiento, la CURB, la Inesita y la credencial escolar que nosotros hicimos que contenía figuras geométricas. Ok, y la credencial, la CURB, ¿qué tenía que ver con tu proyecto de danza? Son documentos que nos dan identidad y pues si no los tenemos, pues, así no podremos ir a un concurso. Concurso. Ok, entonces, ¿a ti te gustaría con cursos? Pues ya he ido y pues sí, a veces sí es muy, pues me siento nerviosa a veces. Ok, pero te gusta. Sí. Ok, ¿qué más nos puedes platicar, Cosette? Pues vimos la importancia del por qué es bueno calentar antes de hacer ejercicio o bailar. ¿Y por qué es bueno? Bueno, porque así no nos podríamos lesionar o causar a una fractura muy grave. Oh, y eso, ¿en qué material lo vieron? Ese lo vimos, creo que en Ciencias Naturales. ¿Qué otro tema te gustó mucho de tu proyecto que tú nos quieras compartir? Pues vimos unas bailarinas que fue Pina Bauch y Marta Graham. Ok, hicimos pues en un papel cascarón un resumen sobre ellas, lo más importante. Ok, y a ti, ¿quién te tocó? Pues a mí me tocó Marta Graham. ¿Y quién es ella? Pues es una bailarina y coreógrafa estadounidense de danza moderna. Ah, ok, ¿y tú quieres bailar danza de grande? Sí. Ok, ok, ¿y ya vas empezando con tus concursos, etcétera? Sí. Oye, y platícame, ¿qué fue algo por lo que te gusta mucho la danza contemporánea, la danza moderna, etcétera? Pues a mí me gusta mucho bailar porque así me puedo expresar emociones, sentimientos a través del movimiento. ¿Y por qué escogiste ese proyecto? ¿Por qué no otra cosa? Pues he bailado, pues ballet, etcétera, pero lo que más me ha gustado bailar es contemporáneo. Ok, ok, ¿y desde hace cuándo bailas contemporáneo? Desde hace como un año. Uy, entonces ya tienes experiencia. ¿Y sí te gusta mucho? Sí, me gusta mucho. ¿Qué es lo que más aprendiste de tu proyecto? Pues lo que más aprendí de mi proyecto es siempre expresarse, pues expresarse para no sentirse muy mal y después así expresarse después de un tiempo, etcétera. ¿Y por qué es importante expresarte en la danza? Pues porque así se ve como más realista y pues hasta puedes cerrar tus ojos para sentir cómo expresar, cómo te expresas. ¿Y cuál es un mensaje que te deja tu proyecto de lo más importante? Pues que siempre tienes que esforzarte para lograr lo que quieres y pues que nadie te impida cumplir tus sueños. Ok, bueno pues muchas gracias Cosette, estuvo muy interesante tu braindance contemporáneo, muchísimas cosas vieron en tu proyecto, así que pues sigan al pendiente de Ingenios, ya que una vez más nos demostramos que se pueden aprender diferentes temas de la escuela en un proyecto súper divertido como lo puede ser Danza. Sí, como les decía, yo me compré esta agua porque hace bastante calor. Oigan chicos, no puede ser, me dolen mucho las piernas. ¿Por qué será? No lo sé, es que primero hace frío, después hace calor, después un frío intenso y después un calor extremo. Sí, últimamente han habido bastantes oles de calor que han arrasado con todas las personas de todo el mundo. ¿Ya vieron lo que pasó en Australia? Fue algo terrible. Sí, la verdad fue algo muy fuerte y duro para la población. ¿Sí? ¿Conocen a Leberes? Sí, la montaña más grande del mundo. Pues es equivalente a lo que pierde de hielo en la Antártida en un solo año. ¿Tanto? Sí, pero de todos modos el calor ahí es peor. Claro que no, el frío causa muchos más daños. Entonces, ¿cómo explicas las más de un millón de especies en peligro de extensión gracias al calor? Pues sí, pero el frío también causa daños, como por ejemplo, el frío hace que las cosechas se sequen. Si las cosechas se secan, eso haría que la gente recurra a la migración. Y si la gente recurre a la migración, eso causaría una crisis social. Sí, pero también el calor hace que las cosechas se secan, ya que los desiertos han crecido de sobremanera, haciendo que todas las cosechas se pudran o se mueran. ¿Pero para eso no podríamos simplemente plantar árboles? Pues sí, pero ni en que plantáramos un millón de árboles sería suficiente. Ocuparíamos más o menos como tres veces el territorio de la India para lograrlo. Pero bueno, ya que ustedes saben más de calor que nosotras, ¿nos podrían responder una duda? ¡Claro! ¿Cuál ha sido el día más caluroso de toda la historia? Fue el 16 de agosto del 2020. Y ya que estamos respondiendo dudas, ¿por qué hay dos tipos de color en el hielo? Porque el hielo blanco ayuda a reflejar el sol para que el hielo transparente no se derrita. Bueno, ya que estamos en esto de las preguntas, ¿ustedes conocen la isla de la basura? Sí. Dicen que es cinco veces el territorio de España. No, estás equivocado, es de Francia. Sí, 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 de Francia. Sí, pero aunque estemos en crisis, la humanidad ha intentado resolverlo. Como por ejemplo, en Reino Unido están haciendo unas esferas de agua cubiertas de alga, así utilizaremos menos plástico. Sí, yo también he escuchado que están desarrollando unos aritos para los hispa comestibles, así no contaminamos tanto. Sí, además yo he escuchado que la tierra se ha desarrollado hace 72 años, como si hubieran pasado 20 mil. Pero bueno, ya que estamos con esto, ¿ustedes qué creen que pasaría en el futuro si no hiciéramos nada? Como por ejemplo, desastres naturales, como el de México. O el de Turquía, estuvo muy fuerte. Sí, también hubo uno que no recuerdo en dónde fue o cuándo, pero fue el que tuvo más magnitud en toda la historia. ¿Alguien recuerda cuándo fue? Creo que fue en Chile en 1960, tuvo una magnitud de 9.5. Pues sí, pero ¿ustedes qué creen que pasaría si de todo esto que estamos diciendo no pasara nada? Bueno, yo pienso que todo el mundo se volvería totalmente desértico y nosotros los humanos periviríamos por un recurso simple, como por ejemplo una migajada. Yo pienso que si seguimos así en un futuro no va a existir la humanidad, porque los recursos que ahora tenemos ya no van a existir en ese momento y va a ser más difícil. Habrían muchos desastres naturales y tal vez desaparecería el ciclo de la vida, ya que sin el ciclo de la vida no podremos alimentarnos. Pues sí, pero para eso necesitamos soluciones. Yo pienso que podríamos utilizar más la regla de las tres R's. Yo pienso que sería mejor ahorrar más energía, o gastar menos agua, o talar menos árboles. Pues sí, pero esa es nuestra opinión. ¿Qué piensan ustedes? Por favor no olviden de compartir su opinión en los comentarios, en las redes sociales de ZIPAC y en radio y televisión de Aguascalientes. Y recuerden que... ¡Juntos podemos salvar el planeta! Continuando con nuestro programa Ingenios, nos encontramos aquí con nuestra compañera Isabela, de sexto grado, la cual nos contará qué hicieron en su proyecto de K-pop. Cuéntanos Isabela, ¿qué hicieron en su proyecto? Como siempre, como los proyectos normales empiezan, empezamos con una investigación larga y ardua, ya que esta industria es gigantesca. En Ciencias Naturales y Geografía, nos sentamos en un avión, que eran nuestras sillas y mesas, y pudimos viajar a nuestro querido México y a Corea. Y después del viaje, regresamos e hicimos una pequeña comparación entre ambos países. Los temas de comparación eran cultura, tradiciones, clima, relieve, recursos naturales y regiones naturales. Una de mis actividades favoritas hasta ahora es la de español, en la cual teníamos que crear un juego de patio. Pero en vez de hacerlo mexicano o tradicional, lo hicimos coreano. Mi equipo escogió el tujo, en el cual teníamos una cubeta, flechas de colores y dos equipos. Cada equipo tenía un color representativo. Mi equipo era el azul y el otro equipo era el color rojo. Fue algo muy divertido y también hubo mucha tensión, ya que Guillermo, que era de mi equipo, tenía el último pase para poder ganar. ¿Y qué creen? Pues sí, le atinó y ganamos. En Historia, vimos que las deidades se parecen mucho a los idols de K-pop, ya que antes las deidades eran un ejemplo a seguir, así como lo son los idols. Ya que los K-popers siguen su forma de bailar, de cantar, de actuar y también a veces concuerdan con sus personalidades. En Artística, como siempre, trabajamos la portada. Mi favorita fue la de mi compañera Vanessa. También hicimos la biografía de un gran pintor, llamado Caraballo. Pero no nos íbamos a quedar cortos, lo hicimos al estilo K-pop. Yo uní los nombres de una idol y el pintor. Caraballo y Carabagio, que son el nombre del pintor y la nombre del idol, suenan bastante parecidos, si se dan cuenta. Y también hice un retrato del pintor, con las características representativas de la idol, que son dos lunares en la nariz y uno muy cerca del ojo. Y también ojos grandes. También hicimos dos pinturas de las más famosas de este pintor, al estilo K-pop también. Nos estamos preparando para debutar como idols de K-pop y se preguntarán, ¿qué tiene que ver con la artística? Pues bastante, ya que tenemos que componer nuestras propias canciones y hacer nuestra propia coreografía. Vamos a hacer un tipo show de supervivencia y la mejor presentación del grupo va a debutar exitosamente como idol. Le deseo mucha suerte a los demás grupos, pero espero debutar. Bueno, y cuéntanos, Isabelá, ¿cuál es tu grupo de K-pop favorito o qué es lo que más te gusta del K-pop? Bueno, tengo muchísimos grupos favoritos, pero ahora mi top tres es Twice, como siempre, New Jeans y digamos que Ive. Estos grupos son muy completos. Tienen canto, baile y presencia escénica bastante dominados. Mis integrantes favoritas de estos grupos son bastantes, bueno, se las voy a platicar. De Twice, mis bias, que así se les dice a las integrantes favoritas, es Taeyong, que es la menor casi casi. Chaeyong, también es la menor. Y Chewie, entonces digamos que mis favoritas son las menores. De New Jeans son Daniel y Minji. Y de Ive es Rey y Liz. Ellas son bastante parecidas a mí en bastantes aspectos, sino, bueno, más bien en personalidad. También Taeyong es muy hiperactiva, muy empática y yo me relaciono bastante con ella. Muy bien, ¿y tú cómo viviste la experiencia de que en tu escuela se pudiera hablar todo sobre K-pop y que se pudieran relacionar estos temas con los contenidos de la SEP? Bueno, me sentí bastante emocionada ya que es un tema de mi interés y puedo aprender divirtiéndome con los temas que me gustan. Muy bien, ¿y qué sentiste cuando ocurrió eso? Sentí mucha emoción y también sentí, digamos que un sentimiento bastante bonito porque pude compartir experiencias o estoy compartiendo experiencias con mis compañeros que no conocían la industria del K-pop y pues tienen un aprendizaje más. Muy bien, y estuvo muy interesante tu tema. ¿Y tú tienes alguna recomendación para las personas que quieran escuchar K-pop? Pues que es bastante difícil estanear a los grupos, pero con esfuerzo se puede. También la música es muy buena y hay muchas cosas que les pueden gustar. ¿Y por qué se los recomiendas? Pues, como ya lo dije, es una industria muy grande y tiene muchas cosas como presentaciones, ediciones especiales. Además, tienen sus propios canales de YouTube en los cuales hacen contenido especial para el fandom. Muchas gracias, Isabela. Eso fue todo por los proyectos y seguimos aquí con Ingenios. ¿Qué opinan de que los niños tomen refresco? No deberían hacerlo. El refresco tiene mucha azúcar procesada, lo cual le hace mucho mal a los niños y hacen que su cuerpo no se pueda desarrollar bien. También puede contener edulclorantes y cafeína. Sí, eso es cierto porque hay refrescos, como dicen, ingredientes que todavía los niños a veces consumen y pueden ser malos para su salud. Entonces, ¿debería haber un control de hábitos en consumo de agua en la escuela? Yo digo que sí, porque si un niño usa en exceso el agua o usa agua que no debería, podría acabarse el agua y ya no tener agua como para lavarse las manos, tomar. Entonces, pues yo digo que sí. ¿Perdón? Sí. Sí, además, el agua también todo, absolutamente todo en exceso es malo, incluida el agua, como ya dijo mi compañero. Sí. Ahora, ¿los alimentos pueden afectar el rendimiento escolar? No, y a la vez sí, porque si no comes mucho, podría ser que te vaya a dar un problema de anemia, desmayarte en plena clase. Y pues yo digo que sí, pero a la vez no, porque obviamente comer, o sea, estar comiendo, o sea, si te comes un huevito en la mañana, obviamente llegando a la escuela no te vas a estar extrayendo y pensando, ay, quiero otro huevito. No, obviamente no, pero yo digo que estoy entre el sí y el no. Para ti, o sea, afectaría el rendimiento, pues de un niño en este caso, que, no sé, comas o no comas, puede que afecte a tu rendimiento y también a tu salud. Yo creo que sí, sí afecta el rendimiento. Eh, ok. Ahora, ¿es más barato un lonche sano a un lonche, pues, procesado o que venden en, pues, en los supermercados? Eh, algunos lonches que venden en los supermercados o procesados son más baratos que un lonche sano, pero hay las excepciones. Es como, por ejemplo, si te quieres comer un pollo Kentucky, no te va a salir igual de, igual de precio que si te quieres hacer un sándwich. Ok, ahí, ahí dijiste algo y hay muchos que opinan que, pues, comer sano es más caro. Ustedes creen que comer sano es un poco más caro que comer procesado, pero al igual lastima, bueno, no lastima, afecta a tu salud. O sea, preferirían gastar un poco más, pero estar saludables. Sí. ¿Sí? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Yo digo que sí, está bien, está saludable, pero también podemos ahorrar. Está bien. Ahora, ¿qué son los alimentos light? ¿Qué es lo que ustedes entienden por los ejemplos de Coca-Cola light? ¿Qué es lo que piensan? Yo digo que un alimento light es algo que le reducen, como por ejemplo la Coca-Cola light, le reducen azúcares. ¿Y tú? Sí, prácticamente sí. Es como un producto mejorado, quitando algo que el producto original tenía, pero era malo. Ok, y por última pregunta, ¿ustedes creen que los niños se deben de acostumbrar a las comidas que ellos quieran o comer todo lo que les dan sus papás, saben? O sea, de comer todo lo que les pongan al plato o de estar, no, hoy se me antoja una pizza, hoy voy a comer pizza. ¿Qué es lo que prefieren o qué es lo mejor? Yo digo que lo mejor sería de todo, porque si siempre estás comiendo algún alimento, que sea pizza o cosas así, obviamente te va a hacer daño. Vas a terminar con un problema de obesidad. Entonces, pues, yo digo que sí debería de ser todo lo que sirvan. ¿Y tú qué opinas? Estoy de acuerdo, ya que, por ejemplo, hay que tener una salud, comer balanceado. Por ejemplo, no puedo comer carne tres días seguidos y seguir así. Tengo que comer verduras, leguminosas, carnes sin grasa, etcétera, etcétera, hay que tener el balance. Pues ya hemos terminado estas preguntas, espero que les haya gustado, gracias por su tiempo, por estar aquí. Y a ustedes también, espero que les haya gustado, nos vemos la próxima. Bye. Adiós.